Un cordial saludo para todos, hoy les voy a hablar un poco sobre el proyecto de Juntos por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un proyecto de regalías en el que participamos diferentes instituciones a nivel local y a nivel nacional. El objetivo central de este proyecto era descentralizar la ciencia, la tecnología y la innovación en el territorio de Caldas y a la Universidad Autónoma de Manizales nos correspondió el objetivo número 2 que consistió en desarrollar capacidades para la ciencia, la tecnología y la innovación en diferentes actores del territorio. Entre ellos debíamos formar 837 actores de la cuádruple hélice, es decir, de la academia, investigadores, empresarios, funcionarios del Estado y de la organización civil. Tuvimos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores interesados en fortalecer sus capacidades y en los resultados pudimos ver que superamos la meta con una formación de 1.051 actores que se formaron en una modalidad híbrida, es decir, en nuestras plataformas de One Virtual y en talleres de co-creación. Co-creamos con ellos y hoy en día continúan algunos de ellos trabajando en los comités de ciencia, tecnología e innovación para descentralizar esa CPI en nuestro territorio.